¿Qué tal mi gente? Bueno, comienza nada más y nada menos que Gran Hermano VIP 8 y bueno, vamos a hacer una especie de resumen, ¿vale? De lo que yo he visto Os aseguro que mientras que esto funcione, yo voy a hablar de reality, voy a hablar de Gran Hermano VIP luego llegar al dúo, están hablando en enero, luego supervivientes y yo, si vosotros os apetece y os gusta, os suscribís y le dais like a la campanita para que no os perdáis nada y bueno, vamos a ver lo que a mí me ha resultado más interesante por supuesto, vamos a repasar la lista de todos los concursantes de este Gran Hermano VIP 8 a ver, hay gente decepcionada con el casting, hay otros que no a ver, hay algunos que me gustan mucho, otros que me gustan menos voy a ir analizándolos uno a uno bajo mi opinión, esta es mi opinión, no es la de todos, ¿vale? quiero dejarlo claro y me gustaría que mientras que vais viendo el vídeo os podéis hacer todos los comentarios que queráis, que además así ayudáis al canal vamos a comentar la nueva mecánica, ¿vale? la nueva mecánica se trata de que hay 150.000 euros para el posible ganador o ganadora y que por lo visto, la máquina de los deseos hay digamos, hay una especie de, un montón de puertas con una con un móvil, otra haciendo referencia a un jacuzzi otra haciendo referencia, digamos, a cosas extras que tú puedes tener dentro de la casa a privilegio, ¿no? a privilegio y cada privilegio tiene un precio por ejemplo, el móvil tenía un privilegio de 5.000 euros que tú descontarías en caso de ganar en caso de ganar, descontarías 5.000 euros y ganarías 145.000 euros por haber estado una noche en el jacuzzi, ¿vale? entonces, bueno, es una nueva mecánica seguramente cuando vaya pasando el tiempo y uno esté nominado y se vea que está más fuera que dentro haga uso a sabiendas de que no va a ganar el premio seguramente se use poco a poco o porque le dé que sí, ¿no? y ya está le da igual, bueno bueno, la cueva del pasado seis concursantes dormirán en el paleolítico les ha tocado a Carmen Alcaide, Lucas, Susana, Michael y Gustavo y quiero que veamos algunas de las bueno, aparte de todos los concursantes que vamos a repasar quiero que veamos también y empecemos, si nos importa, con Gustavo quiero que empecemos con Gustavo porque a ver, tenía pensado ponerle Gustavo gana gran hermano Pipocho creo que es muy arriesgado yo a Gustavo no lo conozco más de lo que lo conocemos todos es decir, ha sido siempre el chofer de María Teresa Campos un hombre que ha sido muy formal que incluso pudo ganar muchísimo dinero este verano antes de que terminara Sálvame y el De Luz antes del verano creo que fue incluso en primavera cuando se destapó un grupo de WhatsApp que había dicho no sé qué, no sé cuánto creo que ahí podría haber ganado mucho dinero no quiso hacerlo y con el permiso no sino con el beneplácito incluso convenciendo a la María Teresa Campos le dijo que era su momento que entrase, que disfrutase de la vida y realmente pues para mí para mí creo que si su comportamiento es como siempre hemos visto desde fuera y como nos parece creo que tiene mucho mucho por delante para demostrarnos que puede ser un firme ganador a gran hermano Pipocho vale, esto yo lo digo a día uno vale, ya luego a lo mejor dentro de 10 días digo, ostras pues no es como parece entonces las valoraciones que yo haga hoy son de lo que yo conozco de hasta ahora y desde fuera pero seguramente dentro de 10 días cambie, porque me pasó con Arraf me pasó con Arraf que era un chico que no podía no me caía en gracia y luego en Supervivientes pues sí me terminó gustando o sea, no es la primera vez que me pasa con lo cual a mí me gusta valorar más adelante pero bueno, sí voy a hacer una mínima valoración de lo que yo conozco desde fuera si os parece pero me gustaría antes de ver a todos los concursantes que empezáramos con este momento que me parece muy bonito muy bonito recordando a María Teresa Campos Gustavo El Chófer Habéis dado cuenta habla de ella en presente y es que el vídeo habían puesto un vídeo claro, habían puesto un vídeo de su presentación y hablaba en presente de María Teresa Campos porque fue una semana antes de fallecer se grabó una semana antes del fallecimiento de María Teresa Campos también se comprometió con GHBIP hace meses ha dudado en estar hoy aquí es normal ha pasado momentos muy complicados hablamos con él bueno, yo la verdad que lo dije que estaba en todas las quinielas en todas las quinielas que he hecho aparecía Gustavo Guillermo y yo os dije por un lado diría que no va a ir esa era mi impresión por un lado diría que iba a ir porque nunca ha ido a nada pero por otro lado diría es que es su momento o coge el tren ahora o no lo coge es que ahora o lo coge o no lo coge es el momento ya luego una vez que ha fallecido María Teresa Campos dentro de un año Gustavo Guillermo que interés puede tener cuando hasta hace poco se ha estado hablando de él por eso os digo que era su momento o cogía este tren para meterse en la televisión que no sabemos si luego oye será colaborador de debates de algunos programas ya eso no lo sabemos pero sí que es verdad que ahora mismo ya sí se está metiendo en la televisión pero me parece muy emotivo este momento quiero que lo veamos y luego vamos a repasar a todo y cada uno de los concursantes de esta temporada entiendo que está haciendo ahí un esfuerzo de interés por lo que acaba de decir Marta Flitsch y está como afligido no queriendo llorar Buenas noches Gustavo Guillermo Buenas noches Gracias por estar aquí esta noche Muchas gracias a vos Sé que no ha sido fácil para ti tomar la decisión de estar hoy aquí Primero que todo ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, me encuentro feliz por estar aquí pero la pena la llevo por dentro también pero esto para mí ha sido un regalo de ella Guau, 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 guau Porque fue ella quien lo convenció Acabo de explicar a los espectadores que firmaste el contrato antes del fallecimiento de María Teresa Campos también con anterioridad se grabó tu vídeo de presentación Está bien aclararlo porque luego es como ¿Qué pasa? Como ya no está María Teresa Campos te unes a esto entonces está bien que lo haya aclarado y que incluso haya dicho Gustavo Guillermo y me lo creo evidentemente no va a mentir en eso que era ella la que le decía aprovecha las oportunidades ¿No? Efectivamente yo antes nos pusimos en contacto y yo decidí antes de verano venir y bueno lo que quería era ella hubiera querido que yo estuviera aquí estoy seguro porque ella siempre me decía coge cualquier oportunidad y yo antes había renunciado a otras cosas y de hecho lo ha hecho ha renunciado a muchísimas muchísimas cosas y bueno este era el momento y sé que estoy aquí por ella y le mando un beso al cielo ¿Veis lo que os digo? Gustavo Guillermo es una persona que desde fuera siempre la hemos visto muy trabajadora muy formal mirad como habla que educado y con esta intervención creo que se ha ganado el corazón del público ¿vale? siendo una persona que ha estado al lado de alguien que es como si fuera su segunda madre porque su madre falleció hace años lo cuenta ahora pero no lo vamos a ver todo evidentemente ¿qué quiero deciros con esto? que si él tiene un comportamiento que destaca para bien que evidentemente Gran Hermano Bip y Gran Hermano en general ya sabéis cómo va que si no lo ponen nunca evidentemente pues pasará en segundo plano pero si es verdad que él sale en vídeo defendiendo a este al otro haciendo bien las pruebas defendiendo cuando tiene que defender a una persona injustamente de algo quejándose en condiciones de oye esto no me parece bien lo que estáis haciendo si vemos ese tipo de vídeos de Gustavo seguramente sea para mí uno de los posibles ganadores insisto no quiero empezar diciendo mi favorito porque no estoy diciendo que lo sea estoy diciendo que tiene el perfil de ganador ¿vale? con esta actuación de ayer más lo poco que conocemos de él creo que tiene el perfil de uno de los ganadores de esta temporada ¿vale? quiero que quede claro bueno pasamos a los concursantes de esta temporada ¿vale? Sol Macaluso primera concursante confirmada creo que bueno poco vamos a hablar de ella la conocemos por estar en la guerra de Ucrania lastimosamente iba a entrar embarazada de no sé si mellizos o gemelos no recuerdo pero bueno la verdad que una lástima ¿no? que los haya perdido en el primer trimestre de embarazo y bueno esperemos darle de aquí mucho ánimo mucha fuerza insisto igual que Gustavo Guillermo lo único que sabemos de ella es que es una trabajadora nata como periodista como reportera que tuvo el valor de ir a la guerra de Ucrania no todo el mundo hubiera hecho eso siendo joven con su pareja queriendo buscar niños o sea fijaros ¿no? y con toda una vida por delante y bueno yo valoro mucho que entre en Gran Hermano VIP no entiendo las críticas sobre su físico creo que el físico no hay que no hay que meterse nunca con él de hecho me alegro de que haya una modelo curvy ahora lo vamos a comentar y bueno en este caso pues creo que Sol Macaluso representaría un poco lo que es un perfil de persona a priori os hablo desde fuera ya os he dicho que luego luego a lo mejor nos sorprendemos yo estoy hablando de lo que conocemos desde fuera una persona trabajadora desde fuera formal y tal educada ya luego veremos si esto es así o no oye tiene un mal carácter pero es a priori lo que yo poco conozco de ella pasamos con Jessica bueno evidentemente a mi Jessica bueno que queréis que os diga solamente está con famosos solamente está con famosos y teniendo hijos con famosos que queréis que os diga mi concepto de ella mi concepto de ella a día de hoy es malo que luego sea una gran persona lo veremos a ver estuvo con Kiko Rivera tuvo un hijo con Kiko Rivera Kiko Rivera que queréis que os diga ya no es el físico es la persona Kiko Rivera es una persona que queréis que os diga a mi en concreto como persona pues me parece que tiene muchos defectos vale es una opinión mía entonces yo no entiendo cómo esta chica ha estado con Kiko Rivera ¿por qué? pues vamos vamos que nos vamos que queréis que os diga Oriana Marsoli tercera concursante confirmada Oriana ha prometido no abandonar la casa bueno ya sabéis la historia cómo vivió aquello del paleolítico me hubiera parecido injusto que a dedo hubieran elegido el paleolítico como así parecía que estaba haciendo al principio de la gala menos mal que al final se ha hecho de otra manera y menos mal que no la ha tocado Oriana porque si no os digo una cosa abandonaría Oriana no hace pipí y caca en ese váter que está muy chulo pero que bueno el primero que me dé pie el primer hombre que me dé pie el segundo que vaya se va a poner las cachas bien mojadas de pipí a ver si me entendéis entonces ¿qué os digo? pues no tenía tapadera ni nada no sé si lo visteis en fin Oriana Marsoli nos vamos a divertir creo que con ella vamos a pasar buenos ratos nos vamos a divertir que tenga momentos de enfado por supuesto por supuesto es un 24 horas vamos a recordar ahí vamos a ver momentos de enfado de todo que algunos tienen más carácter otros menos sí yo creo que Karina no la vamos a ver súper enfadada habitualmente a no ser que bueno alguien la tenga tomada con ella o lo que sea pero realmente pues bueno vamos a ver el carácter de cada una Oriana se la trae también pero oye creo que con ella nos vamos a reír ¿vale? bueno Laura Bosso para los que sois mis latinos que me seguís desde Info Influencer deciros que vamos a seguir evidentemente no solo a Laura Bosso sino a Oriana Marsoli y a Canigia ¿no? bueno Laura Bosso como la conoceréis si no la conocéis fue presentadora o es presentadora en Perú bueno tuvo un programa que bueno llamaba a los infieles cuando tenían que entrar a Plató porque una chica contaba su historia y decía que entre el desgraciado no sé si os sonará y bueno es muy muy dura muy dura muy muy dura no voy a decir agresiva pero sí muy dura a la hora de bueno ya la conocisteis ayer y es tal cual es tal cual tuvo un bonito gesto con María Teresa Campos y María Jiménez y que alabo y bueno vamos a ver porque tiene un carácter muy muy fuerte ¿vale? bueno aquí vemos todo lo contrario para mí lo opuesto Pedro García Aguado como lo conoceréis campeón olímpico de Water Polo presentador de Hermano Mayor ojalá volviera ese programa soy blandito en ocasiones haber pasado por situaciones difíciles puede ayudar dentro de la casa yo creo que él es el que mejor va a llevar la experiencia creo que es el que puede asesorar y ayudar a los compañeros creo que aquí hay un perfil de posible ganador porque si hace lo que yo creo que va a hacer es decir si va a apoyar a los compañeros en momentos duros o sea él al que vea mal le nace de dentro ayudar es una persona que le nace de dentro ayudar lo hemos visto con Hermano Mayor y es una persona que si ve a alguien caer él va a estar con él o con ella con lo cual creo que aquí tenemos un perfil que le puede gustar mucho a la gente y aquí junto a Gustavo González o Gustavo Guillermo creo que podemos tener un posible ganador también Karina bueno yo creo que aunque caiga muy bien y tal y que yo no creo que entre en conflicto yo creo que la vamos a ver tan 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 suaboncilla que yo creo que no va a dar mucho que hablar pero esa es mi impresión ahora a lo mejor mañana os digo ostras como ha cambiado Karina pues me ha sorprendido para bien ¿no? bueno Michael Terlisi bueno este es el típico mujeres hombres y viceversa que siempre digo lo mismo pero es que para colmo es que estuve mujeres hombres y viceversa eso no quita que el chaval luego me caiga bien ¿vale? pero disculparme pero ya a priori me he echado para atrás ¿vale? pero bueno a lo mejor luego el chaval es buenísimo bueno deciros también que siempre tiene que haber un italiano no sé por qué no sé que es como que le mola a la gente a las chicas no tengo ni idea pero por lo visto siempre tiene que haber un italiano Luca Dasi octavo concursante confirmado bueno él se dedica a TikTok redes sociales y demás estuvo en Masterchef esto no lo pone aquí porque no le interesa creo que estuvo en Masterchef ¿no? y bueno pues vamos a ver tiene es muy joven 19 años muy joven y vamos a ver qué nos puede aportar parece que también tiene un carácter que no se va a callar ni una al igual que Albert Infante lo conocimos en Gran Hermano en Got Talent perdón fue un show es decir él iba para bailar y al final el show era cuando cogía el micrófono y le dijo Risto que tú te habías confundido que tú no habías venido aquí a taconear tú habías venido aquí a hablar porque o sea que te tenías que reír con esa persona ¿no? bueno yo me alegro que le diera el pase de oro Santimillán que pudiéramos verlo de nuevo y Albert Infante es todo un show es todo un show yo creo que debería o sea todo un acierto para mí todo un acierto vamos con Zeus Montiel bueno es hijo de Sara Montiel realmente no lo conocemos mucho ha participado en algún programa con su madre pero realmente no lo conocemos mucho tiene ya 40 años el hombre quiere que lo conozcamos a él como es él quiere entrar en el mundo del famoseo me parece estupendo y bueno me ha parecido correcto correcto ¿no? en su intervención como habla y tal me ha parecido correcto no me ha parecido prepotente ni nada de eso insisto ya luego tendremos que ver si gusta o no Pilar Yori un décima concursante confirmada mi referente de en gran hermano son Adara y Oriana fijaros que a Oriana la tiene ahí ojito que a Oriana la tiene ahí y es su referente hombre para mí que para Pilar Yori su referente sea Oriana y Adara que Adara no me cae del todo mal pero bueno sobre todo Oriana me dice mucho de ella ¿no? porque no sé pero bueno en fin Gustavo Guillermo dos décimo concursante confirmado bueno de él ya hemos hablado así que lo pasamos creo que puede ser un firme ganador Alex Canigia pues por yo creo que nos va a dar muchos juegos creo que es un chico que en cuestión de minutos nos ha demostrado que nos podemos reír que la va a liar parda que ahora mismo está muy contento y muy efusivo pero que llegará a momentos que me da la sensación que igual que está muy contento será el típico que también se enfade me da la sensación ¿eh? no lo sé luego a lo mejor mira oye ganó el último reality en el que estuvo tres meses y medio de hecho vacilo de ello ¿no? que ahí la forma en que lo dijo me pareció un poco poco humilde ¿no? Carmen Alcaide que nos sorprendió estaban todas las quinielas como recordaréis nos sorprendió porque estaba detrás como preguntando ahí haciendo y ya luego sorprendieron como que al final también participaba ¿no? con lo cual me alegro porque es un perfil que creo que puede digamos que ella su cometido dentro del programa del concurso evidentemente aparte de que ella disfrute y tal para sí misma ella va a intentar sacarle exclusivas a Gustavo Guillermo sobre María Teresa Campos y al resto de concursantes ¿no? como Zeus yo creo que va a intentar sacarle todo lo que pueda porque al final le nace de dentro ¿no? ella pues es periodista y le nace de dentro para hacer preguntas ¿no? Luis Tingo lo conozco poco por lo visto el artista del Lumbrón en God Talent hizo la banda sonora de Operación Camarón la película que está chulísima por cierto lo conozco poco con lo cual no puedo hablar nada de él sí que me pareció que estaba demasiado también subidito demasiado ¿sabes? aquí estoy yo mira que guapo estoy no sé si me entiendo ¿no? no sé si me explico como que estaba ahí muy también un pelín prepotente me pareció ¿vale? la actuación pero bueno un chaval joven también veremos Marta Castro décima décimo sexta confirmada Marta Castro ha sido habitual en las revistas de televisión al estar casada con Fonsi Nieto actualmente está con Rodri Fuertes no sé si Adara va a coincidir con Rodri de colaboradora no lo sé si la irán metiendo en algún debate o algo porque eso todavía todos los colaboradores no los conocemos y no sé si Adara va a estar en el debate de John Aramendi por ejemplo y Rodri defendiendo a su chica en este caso a Marta Castro Marta Castro no la conozco parece una chica formal ¿puede ser una firme candidata a ganarlo? pues puede ser con la actitud que ella tenga delante de las cámaras pues seguramente se podrá ganar el beneplácito de la gente o no ¿no? bueno pasamos con Susana Bianca pues bueno para mí otra persona que si no la conozco pero si ella se comporta y cae bien yo creo yo creo que esta modelo internacional curvy pues puede dar siempre una buena imagen en el sentido de que yo creo que si si cae bien puede ser una firme candidata también a ganar Gran Hermano Pipocho y ya luego me gusta que sea una modelo curvy para que oye personas que por lo que sea o no pueden adelgazar o no quieren adelgazar adelgazar digan oye pues yo estoy rellenito rellenita y me voy a poner mono me voy a poner mona me voy a poner un vestido ceñido me voy a poner un escote pues me parece estupendo de que se nos implante un poco eso a todos me ha parecido perfecto bueno tras la noche de emoción Marta Flisch tenía una última sorpresa para la audiencia Javier Fernández campeón olímpico de patinaje os digo más de lo mismo siempre lo hemos conocido como un chico muy trabajador lo vemos simplemente ganando premios y evidentemente o medallas mejor dicho y ahora pues lo vamos a ver en sus 24 horas yo no sé si este chico nos va a caer bien nos va a caer mal entonces yo no puedo valorar a día de hoy si nos puede sorprender para bien o para mal no tengo ni idea incluso en las entrevistas que hemos visto pues son muy cortitas y muy seriotes entonces no os puedo decir a ver esta es mi opinión previa yo no sé si luego dentro de una semana os digo madre mía ahora este me encanta o esta me encanta y el que dije que parecía que iba a ganar sale el primero a ver son mis impresiones a día de hoy ni más ni menos así que nada mi gente este ha sido un poco el resumen me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo recordad que en Enrique García 2.0 os voy a subir también más vídeos cortitos sobre alguna de las peripecias que hayamos visto en el día de ayer nos vemos en el siguiente vídeo un saludo